Para protegerte y cuidarte Ya no quiero que tú sufras Ya no quiero que tú llores Si yo estoy aquí para que tu vida mejore Fui enviado desde más allá Yo soy tu anhel Estoy aquí para protegerte y cuidarte Ya no quiero que tú sufras Ya no quiero que tú llores Si yo estoy aquí para que tu vida mejore Fui enviado desde más allá Yo soy tu anhel Estoy aquí para protegerte y cuidarte Seré tu escudo protector Para cerrar las puertas al dolor Ya tú no vas a llorar más Aquí estoy yo Para protegerte y cuidarte Para seguridad brindarte Para las lágrimas cegarte Aquí estoy yo No temas más que tu tiempo llegó De ver un nuevo amanecer Y de olvidarte del ayer Es como un nuevo comienzo Conmigo de la mano Yo te amo Ya no quiero que tú sufras Ya no quiero que tú sufras Ya no quiero que tú llores Si yo estoy aquí para que tu vida mejore Fui enviado desde más allá Fui enviado desde más allá Yo soy tu anhel Estoy aquí para protegerte y cuidarte Tus heridas sanarán Todo lo malo sería Tu nuevo anhel no te va a desamparar Aquí siempre estaré Cuando tú más me necesites Cuando me llames y me grites Mi mano pondré Mi mano pondré Yo soy tu anhel Y estoy aquí Para verte sonreír Ya no quiero que tú sufras Ya no quiero que tú llores Si yo estoy aquí Para que tu vida mejore Para que tu vida mejore Fui enviado desde más allá Yo soy tu anhel Estoy aquí Para protegerte y cuidarte Esta canción es dedicada Para todas esas personas que sufren en la vida por cualquier motivo Solo quiero dejarles saber Que siempre tendremos un ángel Que va a estar con nosotros para donde quiera que vayamos Esto es un mensaje de parte de Yadier El incomparable El tsunami Y doble A y Nales Los presidentes No quiero que tú llores No quiero que tú llores Amén.